¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo y como habréis visto en el título y en la miniatura o bueno, como habréis intuido, es una parodia a Harry Potter este vídeo y bueno, vamos con los saludos del día de hoy pero antes os voy a decir que si veo que este vídeo es muy apoyado y me dejáis en los comentarios que queréis más vídeos así parodiaré todas las películas de Harry Potter ya que esto es una parodia no de Harry Potter en general, sino de la primera película de Harry Potter o sea que si veo que es muy apoyado y me lo dejáis en los comentarios parodiaré toda la saga Harry Potter película a película y si me dejáis alguna película o alguna saga diferente en los comentarios también la parodiaré así que nada, vamos con los saludos del día de hoy y empezamos rápido con el vídeo, ¿vale? un saludo a Alost999 un saludo a Derkexzokhd vaya nombre difícil de pronunciar, o sea, creo que es el más complicado que me he encontrado hasta ahora un saludo a Ivanido Cook un saludo a Rubio Best un saludo a Dabray2002Y un saludo a Draixit y bueno, estos han sido los saludos del día de hoy hoy nos meteremos de lleno en el mundo de Harry Potter mutprende rider del himno el pan el pan el pan la No, 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 no. ¡Ay, qué buena pinta tiene! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, ay! Eres un mago, Harry. ¿Cómo? ¿Es posible? No, 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 no. No, 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 no. Recordad, dadle like y decirme en los comentarios qué película queréis que parodia. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!